Venga, vamos a hacer un ejercicio de cómo podríamos generar, cómo estandarizar un proceso para poder pintar un árbol. Ok, no tiene por qué ser siempre así, pero bueno, sería una línea documental que nos funcionaría en su mayoría, ¿de acuerdo? Ok, vamos a ver, vamos a plantear un árbol, lo voy a mantener aquí mismo, uno estándar, haremos uno con mucha frondosidad y su, digamos su... su tronco, un poco de ramas, vamos allá. Yo creo que aprovecharemos mejor la página por aquí. Venga, vamos allá. Un árbol, un tipo de una base importante. Aquí tendremos la sombra por debajo y aquí un poco de ecosistema a su alrededor. Aquí lo tenemos, vamos a abrir un poco así. Aquí está. Muy bien, a ver. No vamos a utilizar mucho colorido, solo para un poco que se entienda el edificio. Bueno, primero de todo. Determinar de dónde viene la luz. Digamos que viene por aquí. Luz, entonces tendremos toda esta parte de aquí más iluminada y las sombras a este ritmo por aquí y su sombra se proyecta a la derecha. ¿De acuerdo? Primero de todo vamos a buscar, haremos un proceso, digamos relacionado con el tono ya del color. Primero, haremos las zonas más luminosas, luminosidad. Segundo, medios tonos para dar volumen, para generar sensación de dimensión. Y tercero, las sombras para cerrar, acentuar el impacto de luz-sombra, impacto también en volumen, en dimensión. También reforzar esa idea, ¿no? Darle más solidez a la forma, a la estructura, a la escultura de la forma. ¿De acuerdo? Escogeremos un color inicial que nos va a dar la luz, la parte más luminosa. Este vamos a tener, este va a ser color luminoso, color saturado. Este va a ser gris, tonos medios. Regresamos, es el paso de la luz a la sombra. Y este va a ser prácticamente un oscuro más complementario a este inicial. Esta va a ser la transición de aquí a aquí. ¿De acuerdo? Vamos allá. Vamos a buscar un tono, color fácil. Voy a coger sombra natural. Sombra natural. Y ahora planto aquí. Y aquí. Sombra natural. Lo tengo aquí. Y le voy a dar luz con el ocre amarillo. ¿De acuerdo? También podríamos empezar directamente con el ocre amarillo para darle mucha luz, pero ya me va bien así. Ocre amarillo. Y en este punto ya determinamos con el ocre amarillo que la tendencia de luminosidad va a ser amarilla. Si yo quiero más luminosidad le metería amarillo. Bueno. Vengo aquí y empiezo a manchar. Y, manchas irregulares, aquí observo y si quiero más luz, meto amarillo. Y yo, así. Ok. 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 Ahora, mientras está húmedo, es cuando se pueden hacer las alteraciones en tonos. ¿De acuerdo? Voy a buscar un poquito más de amarillo y meto algunos puntos más saturados con el color. Voy a buscar un poquito así. Y dental. Dibujamos un poco. Ya tenemos la forma. He decidido un poco acidental las formas. Pero ya me va bien. Y voy a lanzar unos tonos. Por si quiero completar el dibujo con ramas más alejadas. Y un poco más de dibujo. Ah, sí está. Bueno. Antes de que seque. Si me interesa hacer algún efecto ahora, podríamos tirar un poco de gotas o también un poquito de chiu-chiu. Así. Bueno, ahora iríamos al tono medio. Tono medio agrisado. A este sombra natural. Le puede meter un poquito de cobalto. Cobalto. Otra opción que tendríamos, como estamos haciendo sombras naturales, podría coger el naranja. Un apartado de la paleta. Para dar un naranja. Y valorar el contrario. Con full. Y esta mezcla. Y esta mezcla. Pero un poquito aquí. Él se va a ir moviendo. Se va a ir escampando. Y va a ir. Va a generar más cuerpo. Más volumen en el árbol. Está moviendo. Un poquito el exceso de pintura. Y subo un poco. No voy a tapar todo el amarillo. Si no, perderíamos la luz. Aquí. Hasta puedo acompañar algunas hojas sin tocar las otras. Y si complementamos. Nuevas. Aquí vamos hablando de más presencia. Por aquí me interesa. Bien. Abajo por aquí. Un poquito más de azul. Quiero enfriar un poco más esto. Por aquí. Sí. Por aquí. Alrededor de los espacios abiertos. Le ponemos más oscuridad. Y ya tenemos que poner alguna. Estación de rama. Con este medio tono. Podríamos ya. Terminar la parte. Así. Dibujando. Y todo esto se va a trabajar después. Pero ahora igual. Para tener un inicio. Voy a poner agua aquí. Unos efectos. En el momento. Otra vez. De tirar humedades. Mientras esto va secando. Bueno. De acuerdo. Ya tenemos el medio tono. Ahora iríamos ya reforzar. ¿Ok? Bueno. Habíamos dicho que en las sombras. Vamos a darle más fuerza. Lo que va a pasar ahora con la sombra. Es que también vamos a buscar el complementario al color iniciado. Bueno. Tenemos este de aquí. Vamos a meterle ultramar. A la mezcla. Ultramar. Y un poquito. De. Tiena tostada. Ultramar. Y vamos allá. Así. No mucho. Pero. Quizás más aquí abajo. Más azul. Así. 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 Ya estamos dando más fuerza. Aquí tiene que ser más oscuro. Prácticamente aquí sería el terreno. El dominio. El feudo de la oscuridad. Y aquí la luz. Arriba. Esta parte aquí luz. Pero esta parte ya más oscuro. Venga. Y. Puedo bajar con el tronco. Algunas. Por ahí. Sí. Arriba. Vamos a coger más azul. Enfriamos un poco más. Los margen. ¿Ves? Por aquí. Uno. Por aquí suelto. Y aquí también. Por aquí. Y aquí también. Lejos. Me he ponido algunas. Ritmo más vida. Y ya. Ritmo más vida. Y aquí. Poco. Pero reforzar. Algunos oscuros. Mucho. Vamos a dejar un dorado. Esta parte de aquí. Y. Venga. ¿Ok? Bueno. Podríamos con este. Ya un poco accidental. Así. ¿Ok? Vale. Es el momento. Darle un poco de vida a esto. Vamos a poner unas gotas de agua. Y. Y. Que pasen cosas. De acuerdo. Vamos a ver. Ahora es el momento ya. De trabajar un poco más el tronco. Vamos a poner esta. Tona de aquí. Este tono de aquí. Vamos a ver bien. Pero. Lo vamos a usar más. Sombra tostada. Y un poco de neutral tint. Para escorrecer un poquito. Tocando mucho. Y ya. Nos vamos. Ya. El tronco más directamente. Las partes de aquí más oscuro. Mira. Vamos a reforzar. Más oscuro. Solo. Vamos a ampliar esto. Para que se vea. Solo. Este. Tona de aquí. Que se ve del tronco. Vamos a poner esto. Aquí. Que se vea. Por aquí. Por aquí abajo. Y si aquí se vea un poco de tronco. Pues le pongo un poquito por aquí. Y algunas voltitas de este. Un tono de este. Y por aquí. Alguna rama que se separa. Por aquí. Vamos a dejar un poco de tono. Por aquí también. Una línea. Por aquí. Bueno. Vamos a ver. Ahora hay que trabajar. Y vamos a poner la humedad. Y un poco de rojo. Hasta un poco de naranja. Con luminosidad. Más nada. Así. Y. Bajo. Esto. Y. Vamos un poco. Recosistema. Y. Aquí un poco de sombra. Vamos a coger el azul. Con alto. Con la franja. Y un poco de. Que quede un poco sucio. Por aquí. Y. Aquí algunas gotas de agua. Por aquí. Busca esto. Y ahora. Podríamos coger. Podríamos. Directamente cogeríamos. El. Bueno. Ya tenemos todo el proceso hecho. Ya vemos el árbol. Ahora. ¿Qué faltaría aquí? Pues podríamos hablar. De. Hacer algunos efectos. Para reforzar. Dar un poco esto. Darle un poco. Un poquito. Por aquí. Vamos a coger. Algo de banco. Por aquí. Ahora cojo. Siena tostada. Siena tostada. Y. Pongo un poco. Por aquí. Y. Damos textura. Textura. Ahora sí. Bueno. ¿Qué más se podría hacer? Bueno. Coger. Y poner algunas gotas de agua. Por aquí. Dar otra vez. Para hacer efectos. Directamente. Plantear un tono. Con el. Original. El sombra natural. Con amarillo. Y si queremos dar. Algunos toques. Tensos. Sí. Bueno. Ahora sería ir. Podríamos ir tocando. Tocando. Pero bueno. Bueno. Venga. Ahora. Otro ejercicio que se podría hacer. Vamos a ver. Partimos. Con un pincel. Así. Coge este chino. Ya está bien. Esta misma. Esta misma mancha. Así. Con sombra natural. Y un poco de ultramar. Un poco. Ocre. Es igual. Y. Se trata de jugar. ¿Vale? A esto vamos a dejar que se quede. Aquí. Jugar. Coge el pincel. Voy bien cargado. Y. Lanzo. Una mancha. Contrapelo. ¿Vale? Así. Y la observo. Y. Podéis acabar. Mándola más. ¿Sí? Le doy un poco de aire por aquí. Más un bumen por aquí. Y aquí. Esta mezcla le meto sombra tostada con ultramar. Así. Y. Líneas. Ok. Sencillo. Muy sencillo. Solo el color que hemos escogido. Un tierra. Un sombra natural. Un siena tostada. Y ahora. Solo hay que jugar con esto. Tenemos. Esta mancha. Y vamos a darle. ¿Qué le faltaría? Si me sirve ya como árbol. Lo que podría coger ahora es. Bueno. No solo agua. Claro. Es que solo agua. Esto no es. Se puede hacer un árbol así a lo lejanos. Pero no sería esto. Sino para jugar. Para coger. Un poco de. Juego con el pincel. ¿De acuerdo? Ya está. No se hace más. Esto después. Si lo queríamos terminar. Solo que demos un poco de oscuridad. Ya funciona. Fijaros. Yo vengo aquí. La base. Vale. Ya tengo el volumen. Otra vez. Un sombra natural. Vamos a jugar ya con la línea. Empiezo con la línea. Tiro la línea. Acierto. Otra línea. Aprieto. ¿Qué más se puede hacer aquí? Lanzo pincelada. Otra vez tenemos. Otro arco. Sombra tostada. Podemos empezar. Y. Ok. Otra vez. Se puede tirar agua. ¿Qué más se puede jugar? Pues bueno. Vamos a coger. Sombra tostada. Un poco de siena. Con un poco de ultramar. Por ejemplo. Las ramas. ¿Cómo son las ramas? Hacemos una línea. Frenamos. 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 Retengo el pincel aquí. Hago un gesto pequeño. Atrás. Pam. Vale. Sec. Me sirven estos frenos de nudo. Yo. Cojo. Estoy aquí. Aprieto un poquito. Fijaros el pincel como se dobla. Levanto. Me voy. Cuanto más levanto. Más delgado se hace. Si quisiera hacer aquí un nudo para otra rama. Freno y aprieto otra vez. Y dejo ir. Tenemos. La rama es más pequeña. Frenamos un poquito pero no mucho. ¿Eh? ¿Eh? Ok. Dado esto. ¿Qué podemos hacer? Bueno. Primeramente que no se seque. Un pequeño chiu chiu. Me ayudará. Otra cosa. Quiero sacar luces. Cojo el pincel un poco húmedo. Pero quito el exceso. Y. 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 Una gota de agua. Y. Por aquí. Y con el pincel. Y. ¿Veis? Quitando. Bota de agua. Y después con el pincel quito. Si aquí hay una gota de agua. A su pincel. Quito. ¿Qué se puede hacer más? Con neutral team. Para exagerarlo. Fía más oscuro. Reforzar los nudos. Con oscuros. La húmedo me ayuda a que se escampe un poquito. Oscuro. Oscuro. Vamos a reforzar todos los nudos. De una forma. Como más. Los nudos donde salen después. Un poco de. Cuidado. Cuando está seco. Vale. ¿De acuerdo? ¿Qué más se podría hacer? Nosotros cogemos. Wash. O Grey of Grey. Y. Reforzamos. Unos puntos. Para. Darle más textura. Pero pasado el nudo. Pasado el nudo. Le meto. Aquí. Ya está. Antes de llegar el nudo también. Ya tengo otro. Sistema de ramas. ¿Qué puedo hacer con este. Estas manchas claras también? Le puedo poner unas. Manchitas así. Acá. Sí. Sí. Y me da otra sensación. Otro tipo de árbol. Vamos a verlo. Es grosor. Aquí. Tiro aquí. Ahí donde hay un nudo. Oscurezco. ¿Eh? Oscurezco. Y saco. Una rama. ¿De acuerdo? ¿Qué más se podría hacer aquí otra vez? Pues venga. Coge del wash. O Grey of Grey. Y. Y. Mientras está húmedo. Va peleando. Peleando con. Con las manchas. Aquí. Los nudos. Los oscuros. Otro nudo. Ok. ¿Qué podemos hacer aquí? Otra vez. Las líneas. Y. ¿Sí? 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 Otro ejercicio. Pues cogemos el pincel de ramas. Que por eso lo tenemos. Y. Jugamos. Hacer ramas. Funciona igual que este. Vamos frenando. Y vamos generando. El pigmento. Si no. No veremos nada. Claro. Con otro pincel. Que es más fácil. Vamos a ver aquí. Este es más sutil. Puedo hacer líneas mucho más delgadas. Y claro. Me da mucho más. Me queda más interesante. Este pequeño gesto de freno y levantar. Freno y levantar. Freno. Levanto. Esto como faríamos después. Reforzaríamos. Levantamos esto. Otro ejercicio. Que lo veíamos con el perla. Por ejemplo. Tenemos estas ramas. Que pueden ir poniendo. Hojas. Dejamos. Resultas caer por aquí. Y clic. Se juntan. Y ya se juntan al árbol. Nosotros ya. De alguna manera. Ya las juntamos. Justamente ya les da. La propiedad al árbol. Veamos que ya. Con una pequeña mancha. Hago su contra. Y dice. Pum. 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 La mancha. Otra. 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 Y solo que refuerces la base de algunas. A ver si se ve. Una mancha. Otra. 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 Así. Y reforzamos la base. No sé también se podría. Pero es más fácil utilizar pinceles como este. O el chino este. Que va muy bien. Bueno. Aquí tenéis. Ejercicios. Si tenéis curiosidad sobre el pincel chino. Que de hecho es japonés. Que he utilizado. Podríamos buscarlo aquí en Arte Miranda. Creo que es donde lo pillé. Lo compré en Arte Miranda. Vamos a poner aquí. Pincel japonés. Bueno. Tenemos. Acuera japonésimo imenso. Este. Este. Está chulo. Hay unos. Hay unos cuantos. A ver. Yo creo que es. O este. O este de acuarela. Estos dos de acuarela. Vamos a ver. Tiene buena pinta. Este tiene buena pinta. 325. 2,5 centímetros de largo. Está guay. Es largo. Mola. Y este. Es lo mismo. Pero. No es tan largo. Igual iría por este. Por el. Fijo menso. Bueno. Tiene estos precios. Pero el otro. Fijaros. El otro. El otro. Es. No es tan caro. Un poco más. Bueno. Está este. El. Shijo menso. Y. El menso. Yo. A mí. Bueno. Este me gusta bastante. Es largo. Ese es chulo. Bueno. Ahí lo tenéis. Es. 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 Es.